Hoy es la celebración del Día Nacional del Taco y en San Juan de Abajo lo celebran regalando tacos. Y pues vamos a gorrear porque es gorreada. Acompáñenme. Se llega el 31 de marzo y con él el tradicional Día del Taco. Y en San Juan de Abajo sus taqueros lo celebran regalando sus lindas creaciones gastronómicas de doble tortilla. Así es, lo festejan regalando un día sus tacos en la plaza pública. Esto da inicio alrededor de las 5 de la tarde con un pequeño desfile por la comunidad. Acompañados de música en vivo y en esta ocasión el show se lo llevaron los de atrás. Después de este desfile se tiene que inaugurar el evento, pero pues todavía no se inaugura y ya está la fila, vean. También de este lado. Benditos taqueros. El momento que todos han estado esperando. Siendo las 7.16 de la tarde se declara formalmente inaugurado este Día del Taco Mundial. ¡Viva a comer! Para mí es el paraíso, lugar donde yo nací. ¡Qué bonito es que ha estado mi querido Nayarit! Nayarit tiene de todo. Corazalla por la tierra, playa frío. ¡También se regalan alotes! ¡No nomás tacos! Así es, aunque es celebración del Día del Taco, también se unen comerciantes que venden otro tipo de productos, como crepas, hamburguesas, hot dogs, pozole, biónicos y algunas cosas más. ¡Mam! ¡Mam! Por el amor a mi tierra. ¡Muchos seguidores en Estados Unidos! ¡Mande! ¡Muchos seguidores en Estados Unidos! ¡Ah, pues que sigan compartiendo y que sigan siguiendo! ¡Sí, sigan siguiendo! ¡Gracias! Y esta gorriada está completa. También incluye un programa artístico y cultural en el escenario para que te pongas a bailar, para que bajes lo que acabas de comer y vuelvas a repetir la comida. ¡Me siento de sangre real! El año pasado no pude comer, pero ahora sí voy a desquitar. Pienso comerme de al menos tres puestos y pues vamos a probar. Ahora, ser beneficiado es la tradición. Y estos son los segundos tacos. Y así se vivió el día del taco aquí en San Juan de Abajo, el cual cumple 13 años. Y esta vez sí me di gallo. El año pasado no pude, pero esta vez sí. Yo soy Cristian García, esto fue recorriendo mi tierra y chino. Y me acompañó el día de hoy. Nos vemos. ¿Dónde me encontré? ¿Cómo se llama? Se llama Susan. Susan y me dice, mire, el señor de la comida. A mí me dice, mire, yo así después. Mire. Mire. Gracias.